Vaya semana para el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara, derrota de tres por cero el miércoles pasado frente a las Águilas del América, derrota dos por uno en la Liga MX frente al equipo de León, cinco goles, uno a favor y por la vía de la pena máxima, un penal que marca el Piojo Alvarado, pero son cinco en contra, la realidad es que ha tenido una temporada, una semana de gatos negros el equipo de las Chivas y viene lo peor para el equipo del Guadalajara porque va a enfrentar al conjunto de las Águilas del América dos veces en la misma semana, el día sábado en la CONCACAF Liga de Campeones en el Estadio Azteca, la vuelta necesita hacer cuatro goles el conjunto rojiblanco y no recibir uno solo para poder pensar, soñar en echar al equipo del América, lo cual se torna prácticamente si no es que ya imposible y el próximo sábado se van a medir al equipo de las Águilas del América otra vez en el Estadio Azteca buscando emparejarse por ahí con el equipo de Cuapa en la tabla general de la Liga MX, ese partido será correspondiente a la jornada doce del fútbol mexicano, vaya semana que se le viene al equipo rojiblanco y por supuesto decimos que viene lo peor porque son dos juegos frente al actual campeón del fútbol mexicano, un 0-3 muy complicado de remontar en la CONCACAF Liga de Campeones y todavía en el mes de marzo le queda enfrentar a los rayados de Monterrey que lucen como uno de los equipos contendientes al título del clausura 2024 del balompié azteca. Así entonces el equipo de Chivas necesitará mucho más que once mexicanos en la cancha para poder darle una alegría a su afición.